Hola, soy Lish. Hola, soy Bash. Y bueno, amigos, venimos con uno de los capítulos más geniales que ha habido ahorita, porque es algo que ya esperábamos desde tanto tiempo. Puedo resumir los spoilers de este episodio con una sola palabra. ¡Power! A ver qué. Así es, así es. Finalmente, Mibio regresa, maldita sea. Y mire, no me lo esperaba para nada. O sea, creo que sí, varios habían dicho, no, es posible que él regrese, y yo, no creo. Yo también, debo reconocerlo. Siempre que me preguntaban, Mibio va a regresar en este arco, yo decía, no creo, es que no se ha pasado nada de Eri, no sé si ya podrá activar su queer. Va a ser difícil, yo creo que va a tardar después el time skip, ¿no? Pero ¿saben qué? Muchos decían que cuando apareció Eri, su cuerno era distinto, y tenían razón, ¿no? Exactamente, no me quedó el mérito, porque yo nunca lo supuse. Yo, cuando apareció el spoiler, quedé impactado. Sí. Mérito a todos aquellos, de hecho, déjenme en los comentarios, yo siempre lo supe, hashtag yo siempre lo supe, el regreso de Mibio. Para ver quiénes ya sabían, voy a reconocer, muchos lo estaban diciendo cuando hacíamos directos o en los videos, decían, yo solo quiero el regreso de Mibio, creo que Mibio viene con Base Jeans. Y yo decía, mmm, no sé. No suena tan fácil. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que opaca terriblemente el regreso de Base Jeans. Sí, o sea, que regresó Base Jeans. Ah, genial. Que regresó Mibio. Ah, así es. Es que este es uno de los momentos más esperados por el fandom, ¿no? Sí, exacto. Una verdadera locura. La semana pasada trajimos una especie de video de spoilers, lo apoyaron, pero este video era necesario para expresar lo que sentíamos respecto a esto. Bueno, vamos a ir analizando poco a poco, voy a leer algunas traducciones que tenemos por aquí de los spoilers, recuerden que si quieren ver los spoilers pueden ir a la página, el trébol de cinco hojas. Y bueno, voy a ir leyendo poco a poco y después analizamos más al respecto de este épico regreso. Y bueno, primero, alerta de spoilers, Boku no Hero Academia 2.92. La verdad es que si entraron aquí, pues ya los spoileamos porque empezamos a hablar de Mibio. Exacto, o sea, literal, rápido. Pero bueno, también aquí el spoiler comienza, regresa a Mibio. Le Mibion otra vez en acción para salvar a un millón de personas, madre mía. Después, Best Jeans neutraliza a la liga y a Giganto Machia. Una locura, Best Jeans. Ahorita, si ustedes tienen la oportunidad de ver las imágenes, una locura. Sí, o sea, Dios mío. La bestia inamovible e inquebrantable de Giganto ha sido capturada o atrapada por Best Jeans. Un crack. Hay que reconocerle que lo hizo increíblemente genial. Vamos a decir que Best Jeans se habría llevado el capítulo si no fuera por Mibio. Exacto, o sea. Ya me imagino a Best Jeans, me estoy luciendo en este capítulo, pero al final. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Sí, no, 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 una locura. Algunos diálogos de lo que vamos a ver en las imágenes. A ver, primero David dice, ja, ja, ja. Uno Endeavor está sucediendo de nuevo. Otro con un futuro brillante está siendo incinerado. Bueno, hablando un poco de esto, ahorita vamos a platicar de las imágenes, pero va a haber una pelea encarnizada de Shoto contra Gaby. El problema aquí es que ambos están peleando con su poder de fuego y el que está perdiendo claramente, muy claramente, es Shoto. ¿Qué es lo que pienso que Shoto la está regando? Está en una batalla cuerpo a cuerpo, frente a frente, cuando yo dije que la única ventaja que tiene Shoto es alargar la batalla. Trata de esquivar los ataques de Gaby, moverse, aprovechar su velocidad, pero está chocando poderes con Gaby y ahí va a perder siempre. Sí, es que es lo más lógico, o sea, está muy mal lo que está haciendo. Pero también entiendo la parte de Shoto, no tiene tanta oportunidad de armar una buena estrategia, obviamente tiene que tratar de detener a Gaby de cualquier forma. Y pues a lo mejor en este punto es lo mejor que puede hacer, pero bueno. También vemos el Shoto le dice detente a Gaby, como ya lo había dicho, que estaban peleando. Después Deku dice ponte de pie Izuku, es solo dolor físico, ¿verdad? Todoroki que está sufriendo más sigue luchando. No sé por qué ponen a Deku, no sé si Deku vaya a intervenir. O solo está ahí como siempre gritando ahorita que ya no puede. Pues sabes que por lo que se está viendo, creo que Deku se va a levantar otra vez, ¿eh? Sí, se ve bastante claro que lo va a hacer. Creo que es una locura, pero lo va a hacer. Después Besjin dice lo sé y también dice no te atrevas a buscar excusas para no luchar. Esto lo dice a sí mismo, ¿ok? Bien, bien. Es clave porque creo que Besjin sigue herido. Había dicho que había perdido varios órganos internos. La verdad es que la condición de Besjin no era muy buena. También cuando llega al campo de batalla le dicen que su cuerpo está herido. Creo que eso iba claramente para Besjin, aunque Mirio estaba ahí en la nave un poco atrás y todo. Pero pues sí, más que nada es esto. Después, Shigaraki, debo destruir, debo detener la picazón. No sé, no sé si esto esté muy bien descrito. La situación aquí es que creo que Shigaraki va a despertar. Y el problema es que le va a dar una orden a Giganto y ahí es donde todo se va a ir al caño. Después un Machia nada más da un rojido. Continuando, héroe 1. Bueno, al parecer van a pasar un poco de la batalla contra los gnomos. Y este nos describe que hemos eliminado alrededor de la mitad de ellos y no dejan de aparecer. Hablando de los gnomos, al parecer hay un ejército. Bueno, vemos que los héroes sí han dado batalla contra los gnomos, pero bueno, no ha sido suficiente. Y el héroe 2 también dice a costa de la mitad de nosotros. También los héroes han caído, ¿no? Exacto, es que ya habíamos dicho, estaban muy mal. Muchas cuestiones y pues aquí vemos la realidad. Que si están cayendo contra los gnomos, entonces la pelea no va tan bien como esperábamos. Y justo habíamos dicho, no sabemos si ellos realmente van a poder contra los gnomos, así que se comprueba. Después Shoto dice, dijiste que te uniste a la liga de villanos, Natsuo casi muere en ese entonces. ¿Le lloraste cuando pasó? Bueno, no sé si la traducción está muy correcta aquí, pero creo que Shoto quiere llegar a Dabi mediante Natsuo. Que como habíamos dicho es, al parecer, el más cercano a Dabi. Para hacerlo reflexionar, o sea que... Con carta tarampa, Natsuo. Estás llegando al grado de dañar a tu propio hermano con lograr tu venganza. Es algo raro por parte de Dabi, pero a ver si así lo hace recapacitar. Aunque Dabi dice, bueno, eso es lo que es, eso también habría hecho sufrir a Endeavor. Lo que nos dice, está más basado en hacer sufrir a Endeavor que en sus seres queridos. O lo demás no le importa. Lo que le pueda quedar. Después, Dabi, bueno, a eso ya lo había leído. Shoto solo grita Touya. Dabi dice, finalmente tengo la oportunidad de matarte. Vemos que se nos había dicho que Dabi tenía ganas de acabar con su hermano, ¿no? Porque pues le quitó su lugar, él era el prodigio y el consentido. Es envidia de hermanos. Después vemos que Deku dice, muévete, gritando. Y como dije, creo que Deku va a intervenir en cualquier momento. Pero ya llegaremos a ver eso. Después dice algo sobre Beshin Simachia, pero bueno, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver en la imagen. También Deku dice, no ha salvado a nadie. No te atrevas a volver al Deku que no puede salvar a una sola persona. Deku está presionándose a sí mismo para regresar. No sé, ya con la llegada de Mirio, no estoy seguro de que Deku se vaya a poder levantar. Obviamente Mirio tiene que cargar con protagonismo. Es uno de los regresos más esperados de la historia. Todos querían que regresara Mirio, por lo que tiene que hacer algo muy importante. Una locura, la verdad. Este se acaba de convertir actualmente en el mejor arco de Boku no Hero Academia. De por sí ya lo era con los capítulos pasados. Pero ahora está saltando, está saltando demasiado arriba. A ver, info adicional también nos dice. Mirio Academia recibirá la portada y una página a colores principales en la weekly Shonen Jump la próxima semana. Y también se anunciarán los resultados de la sexta encuesta de popularidad. Bueno, otro dato que no está aquí, pero espero que muchos ya lo sepan. En veneno de 2021 se viene la película de Boku no Hero Academia, la tercera. Y vamos a ver, la verdad es que me encantan las películas de Boku no Hero. Y más, la animación que le exponen es increíble, así que va a ser genial. Es bellísima, bellísima la animación. Vamos a narrar un poco las imágenes, ¿no? ¿Qué es lo que vamos viendo por ahí? Más que nada, primero la aparición de Mirio, que ya la hemos estado diciendo que, Dios mío, en serio. De hecho, aquí se ve como, bueno, ya obviamente con su queer recuperado, suponemos que gracias a Eri. No sé si está saliendo de una roca o del mismo gigantomaxia. Sí, es, no sé. No se alcanza a ver, ¿verdad? Puede ser que incluso sea de giganto, pero es raro. Después, al parecer, el power de Mirio ya es al final del episodio. Creo que va a ser como la sorpresa al final. Y no sé, no sé, es felicidad absoluta. Sí, o sea, que va a ser algo genial es lógico, ¿no? Porque, o sea, es una de las apariciones más importantes debido a que todo el fandom creo que quería la aparición de Mirio otra vez. Por lo que sí, tiene que hacer algo genial. Y, bueno, aparece también Beth Jeans, que ya lo habíamos comentado, derriba a todos. Y algo que yo había dicho que Beth Jeans iba a hacer algo parecido a lo que pasó con Nani, que atrapa, que iba a atrapar a Giganto entre sus hilos y justamente, sí, pues sí lo hace. Y sí, también ahí vemos a Mr. Compress, a Spinner, y ya no sé, no sé si solo es Mr. Compress y Spinner, pero, bueno, eran los más importantes. Y creo que los únicos que quedaban arriba de Mirio. Lo que no sé es a qué llegó Mirio, ¿no? Sí, o sea, pues se supone que ya detuvieron a Giganto y todos los hilos, ¿qué pasó? Beth Jeans, déjame a uno por lo menos, ¿no? O no sé si vaya a ayudar con los gnomos, también puede ser. O incluso con, no, es que no me gustaría que ayude, por ejemplo, en la pelea de Todoroki y Dabi, porque quiero que sea más de ellos dos, ¿no? Esa es individual, además no sé, bueno, obviamente no podrían quemar a Mirio, pero sería complicado que él interveniera porque, de hecho, en algunas escenas que ahorita vamos a ver, Dabi está completamente cubierto de fuego, entonces no es tan fácil intervenir en esa batalla. Y en cuanto a los gnomos, eso también me preocupa un poco porque los gnomos tienen súper regeneración y sabemos que para acabar con ellos tienes que destruir su cabeza. Entonces, no sé. Va a ser lo que tú decías, ¿no? De atravesar la piel y... Pero muchos dicen que eso no se podía, ¿no? Bueno, que Mirio no puede porque dijo que cuando quería meterse en un lugar sólido lo rebotaba o lo rechazaba, entonces no podía hacer eso. Entonces, no sé qué vaya a hacer. Es que Mirio tiene un superquirk, pero sigue teniendo la fuerza de un humano normal, ¿no? Entonces, en términos de poder bruto, pues, no sé. Creo que habría sido mejor que Mirio ayude en un combate de estos, ¿no? Contra tal vez Shigaraki, pero Shigaraki ya ni se puede levantar, o Spinner y lo demás. Pero bueno. Igualmente vemos aquí a Neyre, la cual sigue combatiendo, pero no entiende muy bien qué está pasando. Spinner está mordiendo algo, pero... No sé, o sea, está como atrapado en un principio, pero tal vez se llegue a liberar. Puede ser. Y otra vez la misma escena, pero desde otro ángulo en donde atrapa a todo... Bueno, Beth Shins atrapa a la liga de villanos y gigantos. De hecho, se ve genial como cruza sus dedos, ¿no? Es como ver a los dioses regresar de la limpo. Miren que, en serio, o sea, Beth Shins se llevaría el capítulo completo si no estuviera Mirio. A ver, es que te digo, a Mirio, no sé, o sea, el regreso es muy épico, pero vamos a ver qué le dejan. Sí, porque técnicamente, o sea, con esto, ¿qué está haciendo Beth Shins? No sé qué más podría hacer. Ya a menos de que sí sea detener a los gnomos o liderar, pero no me gustaría tanto, o sea, son como... Pues enemigos secundarios, ¿no? Ajá, enemigos secundarios. Sí, yo habría preferido un versus contra Shigaraki, incluso de Mirio. Exacto, pero bueno, ¿y qué tal si se levanta Shigaraki otra vez? Que ya sería una locura, ¿no? Pero no sé. De hecho, algo que veo yo aquí es que Shigaraki va a empezar a dar la orden, o va a alcanzar a dar la orden de retirada. Y es ahí cuando Giganto se va a alocar, ¿no? Mira, aquí... Bueno, ajá. Hay una escena en donde Giganto es en donde grita, empieza a gritar, lo que significa que posiblemente ahí ya le dio la orden Shigaraki. Ajá, y está intentando romper los hilos de Beth Shins, ¿no? Sí, exacto. Y igualmente las escenas entre pelea que ya habíamos dicho de Todoroki y Davi, que está muy mal, ¿no? Porque precisamente, todos comentaban, la potencia de fuego de Davi es mayor a la de Shoto, por lo cual no tendría que hacer un combate cercano. Y lo está haciendo, o sea, súper mal. Pero también puede ser que precisamente por eso no quiere que causen más destrucción o eso y tiene que proteger a los demás. Tal vez acabar la batalla igualmente lo antes posible, pero no creo que vaya a ganar de esa forma, de esa manera. Va a ser difícil, a ver, el que recibe más daño aquí es Shoto igualmente. Aunque ya lo habíamos dicho, si ambos utilizan máxima potencia de fuego, obviamente va a salir más dañado Shoto. Pero si se alejan un tiempo, Todoroki puede enfriarse y equilibrarse otra vez. Mientras que Davi, pues ya se queda con el desgaste de su poder de fuego. La batalla alargada, como había dicho, es beneficiosa, pero bueno. Y bueno, seguimos viendo esas escenas en la pelea de Davi, Todoroki y el giganto. Básicamente creo que todo el capítulo va a tratar sobre eso. De hecho aquí se ve más como Todoroki está siendo mucho más afectado, ¿no? Mientras Davi ríe, Todoroki está recibiendo todo el calor de Davi, entonces las cosas se complican. De igual manera se muestra la escena ya de Deku, el cual como que intenta seguir apoyando a sus compañeros, a pesar de que ya no puede hacer nada. Y bueno, un detalle interesante aquí es que no alcanzo a ver por qué, pero al parecer Nejire sale dañada. No sé qué es lo que le pasó. Que se veía una escena con Spinner ahí, no sé qué estaba haciendo. Ajá, aunque también se ve humo, no sé si por ahí Davi haya alcanzado a atacarla. O tal vez, debido a que Davi ataca a Nejire, Shoto decide acercarse para bloquear el ataque a sus compañeros. También podría ser, pero bueno, hasta el momento pues no hay una explicación. También otro detalle que comentaban es que no está, bueno, ahí está Ingenium o Ida. Y Bakugou. Y Bakugou, ¿dónde demonios quedó, no? Otra vez va a ver desde lejos. Ay, Dios, no entiendo bien. Así es, ahí cuando recibe el ataque en Nejire, todos se preocupan más que nada. Y mientras Shoto sigue peleando contra Davi. Pero bueno, nada más eso es lo que... Que Endeavor sigue súper sorprendido. O sea, creo que todavía no recupera... No se ha recuperado, sigue pensando. Que tiene sentido, o sea, de repente te encuentras que tu hijo que parecía muerto sí estaba vivo. Y que probablemente sea tu culpa, no creo que estés muy bien. Pero bueno, ese es el número uno. Bueno, también. Responsabilidades Endeavor. Aunque creo que va a ser su épico sacrificio al final. Ajá. Pero ya veremos. Y de igual manera, pues, continúa la pelea. Deku intentando animar de alguna forma a Todoroki, que ya habíamos comentado esa frase. Y pues ya, no sé. Y pues Davi se ve súper épico ahí, ¿no? Lleno de fuego. Pero utilizando su máximo poder, al parecer desencadenando sus máximas llamas. Entonces... Que, ojo, no creo que vaya a durar mucho tiempo de esa manera. Porque precisamente habíamos comentado, ya utilizó su poder anteriormente. Por lo cual tendría que estar un poco desgastado. Y ahora, el problema es que Todoroki se está acercando mucho. Pero realmente está usando mucho poder y no creo que aguante demasiado. Aunque creo que, como se ve, Davi está dispuesto a morir. Si es necesario, por ganar la pelea. Entonces, bueno. Igualmente vemos la escena en donde Chigaraki, como con sus últimas fuerzas, da la orden a Giganto. Y es ahí en donde Giganto ya entra en desesperación. Y va a intentar soltarse del hilo de BetShins. Así es. Ah, y también los gnomos. Que ya habíamos comentado un poco sobre eso. Que van a aparecer otra vez. Y que realmente, a pesar de que los héroes están intentando ganarles. Igual están teniendo varias bajas. Sí, pues más que nada. Si vemos que hay varios gnomos por ahí. Y no sé. Tal vez sí. Yo creo que más que nada Mirio va a aparecer para detener a estos tipos. Probablemente superen a los héroes. Que vemos que ya se nos había dicho que estaban siendo superados. O que no dejaban de salir. Entonces tal vez Mirio llegue a detener un poco. O a soportar a sus compañeros. De hecho, aquí se ve continuamente. Como sabemos, Mirio va a aparecer al final del episodio. Ajá. Entonces es probable que. Porque es el mejor objetivo que le veo. ¿No? Sí. Te digo, no me gusta tanto la idea. Porque precisamente los gnomos son como enemigos secundarios. Pero aún así. Sería factible que él intervenga en esa parte. A ver, es que prácticamente Mirio es intangible. ¿No? O sea, que le pase algo sería difícil. Sí. Así que el problema es que es lo que él puede hacer contra los gnomos. ¿No? Si de verdad puede detenerlos. Como dije. Como en muchos casos. O en la mayoría de las soluciones. Es quitar, bueno, volar la cabeza o destruirla. Pero. Que igual hay que recordar. Mirio tiene la fuerza de un humano. Ajá. Normal. Por lo cual es complicado que haga algo también contra los gnomos. Pero bueno. Pues básicamente estos son todos los spoilers. Épico regreso de Mirio. Uno de los mejores episodios de Boku no Hero. El más esperado, creo. Exacto. Bueno. Es que, ¿sabes? Me gustó muchísimo más. Porque realmente no me lo esperaba. O sea, sé que varios sí decían que posiblemente regresaría. Pero yo no, o sea, pensaba que no. Era lo menos factible para mí. Incluso me esperaba más que Overhaul regresara. Como parte del escuadrón suicida o algo así. En vez de que regresara a Mirio. Yo tampoco lo vi venir. Debo decir. Sabía que existe la posibilidad. Sabía que existía. Que estaba ahí. Pero no lo esperaba. Voy a decirlo. Reconozco. Horikoshi ahora sí me sorprendió. Tal vez algunos digan. Era predecible. Se veía. Pero yo la verdad es que no lo veía. No veía la aparición de Mirio. No se nos habían dado. Bueno, tal vez el indicio de Eris sí podría haberse tomado en cuenta. Yo voy a decir sorprendido totalmente. ¿No? Una locura. Son unos genios. ¿Cómo notaron eso del cuerno de Eris? Un poco más. Bueno, diferente a antes. De hecho, hace poco vi una publicación en la que cuando se lanza a Best Jeans el avión también va alguien a un lado o algo. Y muchos decían. No, creo que es Monoma el que va a llegar. Sí, Monoma no ha aparecido hasta ahora. Monoma sin saber dónde está. Pero algunos decían. No, porque son esas cosas los hilos metálicos de Best Jeans para detener a Giganto. Pero no, pues ya. No era eso. Ahí estaba Mirio, maldita sea. No puede ser. Sí, fue espectacular. Mañana la review de este episodio ya con toda la traducción para que lo puedan disfrutar de mejor manera. Espero les haya gustado este video y me dejen todas sus opiniones o nos dejen todas sus opiniones al respecto. O teorías igual de lo que tengan. Qué tan felices son por el regreso de Mirio. Cuánto habían esperado esto. Ustedes lo sabían desde hace algún tiempo. Porque sé que varios sí lo esperaban. O sea, yo lo sé. Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de hoy. ¿No? Sí. Así que espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Y bueno. Sin nada más por añadir. Bye bye. Adiós. Adiós.